...que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada clausuró tres centros quirúrgicos y de cirugía estética en Guayaquil. Esto por irregularidades sanitarias, o sea, por incumplir todos los cánones normales para poder ejercer esa actividad. Veamos entonces. Vamos. Establecimientos que ofertaban cirugías estéticas fueron clausurados en Guayaquil. Luego de verificar el estado de sus instalaciones, los equipos médicos y elementos farmacéuticos que utilizaban para operar. AXE se encontró, por ejemplo, jeringuillas con productos farmacológicos, sin etiquetas y herramientas de cocina usadas para ejecutar las cirugías estéticas. Es así que hemos identificado establecimientos que cuentan con una mala gestión de desechos, productos de tipo medicamento e insumos caducados y se han identificado personal que no está habilitado realizando actividades que deberían hacerlo el personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la estabilidad de cada uno de los usuarios que acuden a estos establecimientos. Luego de las inspecciones de vigilancia y control ejecutadas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, procedieron a las clausuras de los tres negocios. Dos fueron como medida preventiva de protección y una como medida cautelar dentro de un procedimiento administrativo sancionador, informó Maite Morán.